sjk Jajajajajajajajajajajajjéjajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajaja Acajajajajaj! A la mente de Tony! ¡Ah chinga ustedes quienes son! Cuidado Adney, ahí están asomado Si, ya me di cuenta, él en la partie de Agumbil No le diste nada, meh. Me di mucho lag y me quedé parado. Acabo de comprar el battle pass. ¿Cuántos? No te compraste, maldito. No me compré niveles, solo me los acabo de comprar. Admin, quédate del otro lado. Suba al nivel 5. Llegale del otro lado. Bueno, ya voy, ya me estoy metiendo. Me metieron a 189. 114, ah, no, 114. Crackeado el tornejito. Aguardo, soy un oso. Soy un oso. Te lo matas, te lo matas. A ver, maldito, disparame bien. ¿Qué están jugando? Fortnite. No. Amel, amel. Amel. Vale, que no. Ah, ¿por qué se me lo tienen que tapar? Vamos, que te puedo. No. Uuuh. No mames. Ahí es 200. Siendo contra la meta. Ahí es 200. Hola. Eje, es que hay que ganar. Creo que ganaron pared. Sí. Sí, ganaron pared. Ay, güey. Ahí. Es que están todos. Oh, my God. No, no le quiten nada. Maté al buena, maté al buena, maté al buena. Vale, vale, vale. ¿Qué dijiste? ¡Ah, güey! ¡Qué dañe, me falta! Es una tica sorpresa. Llega la chino. Ay, güey. Ah. ¿Qué va a ganar? Le meto puros 200 a la meta. Bueno, esto fue un 189. No me edita. No, qué asco. ¡Pelos! ¡Ah! No, no, no la ganamos. ¡Ah! ¡Busca, busca! ¡Me quemos! Se fue para abajo la rampa. ¡No! ¡Pero no me dieres, güey! No, no me dieres de rey. ¡92! ¡Cracken! ¡Ah! ¡Buey, qué puta madre! Le vamos a Walmart y le compramos una manta al chino. ¡Va, va, va! ¡Eh, güey! Me llegó la. Me está llegando la. Me está llegando la. ¡Ah! ¡Toni, aquí tenemos a uno, güey! ¡Sí, Nicolás! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Te maté conmato! ¡No! ¡Te maté conmato, chino! ¡No! ¡No! ¡¿What?! ¡El Adolfo tiene la. ¡No! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Motin! ¡Eres un pendejo! ¡No! ¡Qué miedo! No sé nada de ti y no quiero ver No sé nada de ti Ah, ¿qué? Ganó Tony No 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 Vamos a ganar Sí No, madre 100 rondas Sí, son 100 Yo pensaba que eran 2 Ay 200 Tengo 293 de ping Con Tache y Raya Amarilla Casi me mata Me dejó 9 de vida What? Ya te dije, soy el admin Después superan a los de bot Ah, bueno Vaya Mándote ¡Ey! ¡Máleselo, máleselo, máles! ¡No, está muerto, está muerto! ¡Espérale, está muerto! ¡Está aquí abajo! ¡Mátalo, vecinos! ¡Está aquí, está en esta parte! ¡Está en esta parte! ¡Cúrame! ¡Ah, qué c***o! Bueno, yo vigilo Ah, bueno, esto se iba a llegar por arriba, güey Ah, ¿por qué a él? ¡Eso se ve la... ¡Ay, vale! 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 ¡Ameth! ¡Es que no has despertado tus horaderos podres y yo solo te los puedo despertar, güey! ¡Aha! ¡No! no me dio nada he visto un mimo en la calle literal nunca que cosa dijo? de que jamas he visto un mimo en la calle yo si yo no literal pero jamas de los jamas de los pero se agarra el teclado wey listo ya lo agarro 141 en la meta ay wey pero si se atravesa escudo humano 442 por 12 20 23 24 25 25 26 37 23 23 Gracias.